Hoy estamos lamentando un hecho muy grave, que nos muestra como sociedad muy débil y muy desamparados. Tenemos que lamentar la pérdida de un ser humano que solamente estaba buscando pan para sus hijos, dejó solo a sus cinco hijos, lo cual nos produce una tremenda tristeza y también una bronca infinita. Creemos que los responsables del operativo de seguridad fallaron. También debería haber habido personal policial custodiando la esquina que se estaba cortando. Exigiremos al gobierno de la provincia las explicaciones correspondientes. No deberíamos haber estado acá movilizando si el gobierno de la provincia tuviera un poco de sensibilidad. Esto se ha repetido infinitas veces por la falta de sentimiento de los funcionarios. En este momento lo único que queremos hacer es despedir a nuestra compañera y ya analizaremos las próximas medidas de lucha y también los pedidos legales a estas personas que consideramos que han fallado en el trabajo que les correspondía hacer.